¡Suscríbete al canal! ¡Torre de números, castillo de números! ¡Excelente! ¡Qué bien, Ailén! Tiago de Ramos Mejía. La cara de pensar. ¡Ay, mirá la cara de pensar! ¡Qué puso! ¡Concentra! Amigos, encontró Franco. ¡Muy bien, Franco! Bruno, de 5 años. Está señalando torta. Aprendiendo con ustedes. ¡Excelente! Cara de concentración de... Alejo. Alejo. Mi cumple es el 4 de julio, dice Alexi. ¡Bien! Otra amiga más cumplida también. Hay que anotarlo, entonces. El 4 de julio, Alexi. Perfecto. Alma, igual que mi... ¡El 3 de octubre! ¡Sí! Vamos a destacar ahí. ¡Ay, concentración absoluta de cielo! ¡Besos a mi familia, amigos y compañeritos! ¡Ay, va! ¡Mirá la... Sí, la verdad. ¿Delfina? También concentrada. En Concepción del Uruguay. Foto del día. ¡Facundo! Dice... ¡Es alta! A las órdenes... ¡Ah! ¡Del Güemes más lindo del mundo! Ahí está disfrazado de vestido de Güemes. ¡Muy bien! ¡Guada! 25 de agosto. 25 de agosto. Tenemos que seguir anotando esos cumpleaños. Ahí teníamos uno. ¡Guada! 25 de agosto, entonces. Yara. Foto de la foto. 67, dice. 64. 64. Ingrid. Foto de la foto. Haciendo morisqueta y estaba con guardapolvo. Y Jeremia. Fan de Emi. Eh, bueno. Haciendo cara de concentración. Muy bien esa morisqueta. Me encanta cómo hacen cara los chicos de primer grado, ¿eh? Se concentran ahí. Chicas y chicos ahí haciendo caras. Es como nosotros, mirá. Sí, adivinando números. Igual vos, Maga, por más que quieras poner cara, siempre salís bien, ¿eh? Pero estoy ahí, pero todo achinada. Todo haciendo como... Bueno, ahora sí. Llegó el momento que venimos prometiendo. Hace un montón de clases y nunca nos alcanza el tiempo. ¿Qué? Estás ahí con un... No. Sí. Nos ponemos cómodos en casa porque la maestra Nuria nos va a leer un cuento. Bien. Cuento. Muy bien. Dejamos las cosas un ratito. Buscamos un lugar cómodo. Nos sentamos en un almohoncito, en el sillón, en el piso. En la letra E. En la letra E. El que tiene letra E en su casa, se sienta en la letra E. ¿Te imaginás? Sí, todos mostrando la letra E en casa. Todos tienen su letra en su casa. Bien. Hoy vamos a leer de un cuento puaj y otros relatos, un cuento que se llama Cuento de la Polla. Y lo elegí, es de Laura de Betach. Y lo elegí porque dice, miren, ¿se acuerdan que los cuentos a veces tienen dedicatorias? A veces la tienen acá, en la parte de las primeras páginas y otras veces, cuando son muchos cuentos, la tienen debajo del título. ¿Sí? Entonces, y este dice a Javier Villafañez porque sí, porque no, porque qué sé yo. Laura de Betach le dedica este cuento, el cuento de la polla, a Javier Villafañez. Entonces, quería que lo compartamos, que lo conocimos la semana pasada. Era sé que sé, era una pollita, un poco qué sé yo. Un día le dieron ganas de salir a dar una vuelta por ahí a ver qué había de nuevo. Pero, uy, dijo, si me voy no me quedo. Y si me quedo, no me voy, qué sé yo. Picoteó tres yuyos mientras pensaba. Uno más largo, uno más cortito y otro que parecía un rulo. Y decidió irse nomás. Para eso tuvo ganas de pintarse el pico con la fruta de una tuna que ya estaba del color de la puesta del sol. Pero, uy, dijo, si me pinto me va a quedar el pico todo colorado. Y si no me pinto voy a quedar paliducha igual que siempre. Qué sé yo, pensó mientras miraba fijo, fijo, un agujerito del suelo. Y eligió pintarse. Buscó hasta que encontró una tuna que parecía una luz roja allá arriba de su tunal. Uy, dijo, si la bajo tengo que saltar como una rana. Y si no la bajo, la tuna quedará ya tan campante. Qué sé yo. Se puso a sacudir margaritas mientras pensaba y eligió saltar y bajar la tuna y pintarse el pico de colorado. Después quiso arreglarse un poco las plumas. Pero para eso tenía que esperar al viento, que era su modista y tintorero. Uy, dijo, si lo espero voy a tener las plumas flu flu. Y si no lo espero seguirán todas lisas en su lugar. Qué sé yo. Eligió esperar al viento. Cuando llegó, vaya a saber de dónde la polla cerró los ojos y levantó el pico para que el viento la cepillara un poco. Y con un toquecito allí y otro allá, le dejara las plumas bien flu flu. Después tuvo ganas de mirarse en un charco. Uy, dijo, si me miro sabré cómo estoy de buena moza. Y si no, no, qué sé yo. Eligió mirarse y se gustó mucho en el agua, chispeante del sol. Ya estaba estirando la patita para irse por el camino verde, requete verde, cuando, tuit, tuit, le chifló la panza porque tenía hambre de un grano de maíz. Quiero un grano muy pupipú. Dijo, pero uy, si como un maíz, no me voy enseguida. Y si no lo como, la pancita seguirá siendo, tuit, tuit, qué sé yo. Y eligió buscar un grano de maíz para comérselo. Empezó a caminar, toda durita porque si no, le parecía que se le iba a despintar el pico. A los dos ratitos más o menos, encontró un grano de maíz amarillo panzoncito y de nariz blanca. Qué grano tan pipipú, dijo la polla abriendo apenas el pico para que no se le despintara. Después se quedó parada en medio del camino requete verde diciendo, uy, si pico me ensucio el pico. Si no pico, pierdo mi grano. Pico o no pico. Y ahí se quedó la polla plantada, dele que sí, dele que no. Y si se comió el granito pipipú o no se lo comió, la verdad de las cosas, qué sé yo. Muy pipipú el cuento. Muy pipipú qué sé yo el cuento. El cuento, qué sé yo. No se decidía nada. Todo le da una duda. Incluso nos quedamos con la duda si se comió el maíz, si se despintó el pico, si no se lo comió. Yo todo el tiempo me lo imaginé caminando así con el piquito. Toda con su pico. Bueno, tenemos que ir a un pequeño recreo y enseguida volvemos porque nos queda un poquito más de clase. No se vayan. Ahora venimos. Pa, 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 pa.